como te sientes como te sientes en las vegas tu primera pelea aquí en esta en esta grande pelea como el pecado me siento súper bien super agradecido con el apoyo que me han dado y el apoyo que me han brindado mediante las redes sociales de todos mis cubanos me siento súper bien súper súper bien el consejo cubano está pasando por el mejor momento tú crees que vas a pisar lo mismo que está haciendo ahora andy correr claro 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 felicitar por mediante por aquí a compañeros roberts y el compatriota mío a andy claro aportar seguir aportando el bolso para que el bolso cubano siga creciendo y poder ponernos en el top y cantar el hino nacional de cuba no creo no creo principalmente no me lo sé